Hey como esta mi gente guapisima de youtube Muchachos espero que esten bien, que esten teniendo un lindo dia, tarde o noche No se en que momento exacto estan viendo este video Los saluda su fiel amigo youtuber slash influencer PabloMas79 Muchachos ultimamente esta de moda el tema influencer Se esta escuchando en redes sociales que el influencer por aqui, que el youtuber, que el blogger, que el twittero, el instagramer, el tiktoker, el fashionblogger, el travel Hay muchisimos adjetivos para los creadores de contenido hoy en dia en redes sociales Para no hacernos bolas los vamos a llamar los influencers Y yo no les estoy poniendo ese nombre, la palabra influencer pues ya viene de terminos de marketing Osea las marcas los denominan asi Asi que no entiendo porque tanto pedo con los influencers Les tengo que admitir algo, yo si tenia un cierto problemia con la palabra influencer No me encantaba, no me gustaba que me dijeran asi, mucho menos que me denominaran como un influencer Decia yo soy creador de contenido digital Pero aprendi que la palabra influencer no era algo malo, no era algo denigrante No era una persona haragana que no hacia nada por su vida Y que solo grababa videos que es como se conoce Simplemente solo es una denominación Es como que dijera el arquitecto, el licenciado, el ingeniero, la magister, el maestro Buenas tardes, influencer Villagran Les voy a ser sinceros, yo no me denominaba un influencer Ni me creia uno porque en realidad yo empece a hacer videos No por influirles en su vida ni darles cierta influencia Porque Daís pues denomina la palabra influencer Sino que lo unico que queria hacer yo con mis videos Era entretenerlos, era divertirlos, sacarle una risa No queria que siguiera mis pasos No queria que me miraran como un ejemplo Simplemente queria divertirme Queria compartir mi opinion Y si ustedes estan de acuerdo Y se cagaban de la risa Y les sacaba una sonrisa pues por mi Mejor Entonces cuando a mi me empezaron a decir Es que tu sos un influencer Mi mente entra a ese dilema de Yo que les influyo en la vida Si soy un chavito De 19 años que no sabe ni siquiera que hacer con su propia vida Que va a estar influenciando a mas gente Ya que es un tema del que se esta hablando muchisimo Pues me di a la tarea de preguntarles a ustedes Mis seguidores en Instagram Que por cierto si no me siguen pues aqui esta el spam Instagram, mi Instagram Que piensan ustedes sobre el tema Les parece, no les parece, que opinan Y vaya que les importa el tema porque hay muchisimas preguntas y opiniones Asi que muchachos su influencer de preferencia les va a contestar estas preguntas Vamos a empezar con esta pregunta Tu principal intencion si era ser influencer Cuando el Pablito de aquella epoca aprendio por primera vez la webcam de su computadora Que era con lo que grababa en ese entonces Nunca se le paso por la mente Que iba a ser famoso Que iba a ganar dinero Que iba a trabajar de influencer Que iba a estar haciendo esto Y que mucho menos iba a estar grabando videos hasta el dia de hoy Y les hago una promesa de corazon Que cuando empece esto de Youtube No lo hice ni por el dinero ni por la fama mucha Ni se me cruzaba en la mente eso Osea yo tenia 15 años y medio, 16 Que iba a estar pensando bien dinero Asi que esto me llega a la segunda pregunta Como comenzaste a ser influencer Me gustaria hacerlo Yo empece muchachos por el simple hecho de que me encanta hablar Si ustedes me conocen saben que yo hablo hasta por los codos Y yo mi compañero de aquel entonces en el colegio sabia editar Yo no sabia editar en aquel entonces Entonces el me dijo mira tu grabas Yo te edito, que te parece Entonces yo le dije le entro Vamos a grabar, vamos a ver que pedo Y mis videos eran una pena muchachos Era una lastima lo que estaba haciendo ahí Daba vergüenza Pero a mi me gustaban Yo me divertía grabando, hablando de temas Haciéndome el grande Y obviamente estos videos solo eran para mis amigos de la clase Ni siquiera del colegio Yo solo queria que mi circulito De 7, 8 amigos pues me mirara haciendo el pendejo Cuando me di cuenta que les empezo a gustar O que por lo menos llamaba la atencion Porque no creo que les gustara mi contenido Y a mi me gustaba estar grabando Pues aprendí a editar Ya lo hacía mas seguido Ya subía video cada semana Se empezó a hablar de boca en boca Que había alguien que hacía videos Así, así, así Hasta que llegamos al día de hoy Ya que les conté como empecé La siguiente pregunta es ¿Cómo conseguí tantos followers? Yo no me considero una persona con muchísimos followers En realidad me considero una persona con pocos Obviamente lo estoy poniendo a nivel mundial O sea en Youtube ya existe una persona Que tiene 100 millones de seguidores El average de un influencer normal Tiene entre 500 mil a 3 millones de seguidores O sea que son muchísimos más de los que tengo Pero para un país como Guatemala Casi 50 mil seguidores son muchísimos Así que ¿Cómo llegué a conseguir mis 40 y tantos miles De seguidores que tengo? La respuesta a esta pregunta Ni yo que soy la persona que los tiene Tengo puta idea de que por qué me siguen Si hubiera una táctica y una estrategia exacta De cómo conseguir público Obviamente todos los creadores de contenidos Tendrían millones Pero es que no hay una ciencia exacta No se sabe cómo a la gente les gusta No sé cómo hacer un video viral No sé qué video les va a gustar No sé si les va a gustar este contenido Si no les va a gustar esto No entiendo Así que la única respuesta que te puedo dar Es siendo perseverante Nunca parar Crear Crear contenido Viendo que les gusta Viendo que no les gusta Que hago videos en TikTok Que escribo un tweet Que les hago sketches en Instagram Que hago videos aquí Que hago tutoriales Que hago no sé qué O sea haciendo muchas cosas Si se dan cuenta Mi canal es como un popurrí de contenido A veces hago sketches A veces hablo de temas A veces me voy de viaje A veces tengo invitados O sea tengo muchísimo contenido Que ni yo sé cómo describirlo Supongo que es una buena forma Si hay mucho contenido Para todas las personas Hay videos que tienen muchas vistas Hay videos que tienen pocas vistas Hay videos que tienen 100.000 vistas Hay videos que tienen 2.000 No lo sé Una de las preguntas Que más me gusta es esta ¿Es difícil ser influencer? La voy a acompañar con este comentario Creo que muchas veces Las personas no ven Todo el trabajo que hacen Contigo por ejemplo Estoy seguro Que más de alguien Te ha dicho Que solo es grabar un video Y ya Pero no se dan cuenta De todo el trabajo Que hay detrás de solo ese video Muchísimas gracias A la persona que me dio esa opinión Tienes razón Obviamente mi trabajo No es tan difícil Como una persona Que se despierta a las 5 de la mañana Para ir a chambear En una construcción O para ir a chambear Detrás de un escritorio Todo el día Detrás de una computadora Pero tampoco lo desvaloro Es un trabajo Que sí tiene cierta dificultad Y como en cualquier trabajo Si no sos bueno Desempeñando la tarea Que tenés que cumplir Pues no No vas a poder hacer nada Yo era las personas que decían Eso de ser YouTube Facilito Prendes la cámara Grabás Subís el video Millones de vistas Créame Créame Que no es fácil hacer un video No es fácil cautivar A un público Más de 5 minutos No es fácil Hablar en frente a una cámara No es fácil Encontrar un ángulo Y mucho menos Es fácil editar Y ahorita Solo está hablando De la parte técnica De la creación de contenido Si tú te consideras Una buena persona Que crea contenido digital Tienes que saber De escritura y guiones De cámaras De fotografía De comunicación o locución De edición Y sobre todo De logística y marketing Puede ser un maldito Editando Un maldito Hablando en público Un maldito Poniendo la cámara Tomándote fotos Pero si no sabes Que le gusta a tu público Y como llamar La atención de la gente Como creador de contenido Estás muerto Y como dije Solo está hablando De la parte técnica Si creen que eso es difícil El mayor enemigo De un influencer Es el tiempo Tienes que encontrar Ese balance En el tiempo Entre crear contenido Que valga la pena Y venderte Para publicidad ¿Cuánto gana Por publicación Un influencer promedio? Yo no les voy a mentir De mis videos YouTube me paga Muy poco Algo tan poco Que ni siquiera Podría vivir una semana Algo tan poco Que ni siquiera Podría vivir un día Obviamente la mayoría De mis ingresos O todos mis ingresos Vienen de patrocinios De marcas De gente que confía en mi De eventos De muchas cosas Que no tienen que ver Nada con la creación de videos Y el tiempo Y el conocimiento Que se necesita Para saber eso Muchísimo Que tienes una reunión Por aquí Que tienes un evento Por allá Que tienes que mandar Una cotización Que tienes que llevar Una factura Que recibir un cheque Que te mandan Los insights Para una campaña Que tienes que mandar Tus estadísticas Para no sé qué Que tienes que ver La línea creativa Todo 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 Es importante Y para eso Necesitas muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Se los juro Que mis semanas Se van entre grabaciones Entre reuniones Que tengo que llevar Facturas Cotizaciones Responder mails Y mi vida privada Aparte necesitas saber Aunque sea algo Algo de marketing digital De publicidad Y hasta de contabilidad Muchachos Yo no sabía nada Yo empecé a ganar dinero De esto aproximadamente A los 17 años O sea yo ni siquiera Era mayor de edad No saben el pijeo Que fue algo tan fácil Como llevar mi contabilidad Cuando yo cumplí 18 años Lo primero que hice Fue sacar facturas Ahí me miran El día de mi cumpleaños Sacando mis facturas Para la SAT Mucho menos sabía Cuánto cobrar Mucho menos sabía Cómo venderme Mucho menos sabía Cómo mandar una cotización Para mi fortuna Conocía a mucha gente Que estaba metido en el medio Que me fue orientando Y fui aprendiendo A pura prueba y error Entonces respondiendo A esta pregunta ¿Cuánto gana Un influencer aproximado? Es algo confuso Porque como ya expliqué No es un trabajo fácil Hay meses que te van muy bien Y hay meses que te van muy mal En cuanto a dinero Todo depende de cómo logres balancear Tus marcas Tus posteos Tu contenido Si tenés tiempo Y de crear contenido Pues puedes sacar Muy buen dinero ¿Tú pediste un average Aproximadamente? Digamos que un influencer Bueno y reconocido En Guatemala Así de 25 mil 35 mil Servidores para arriba Con una fanbase O un grupo objetivo Limpio Y bueno Para las marcas Con un contenido Atractivo Y family friendly Digamos que todas las marcas Te quieren Meses mucho más arriba De 5 mil quetzales Meses Entre 5 mil Y 7 mil quetzales Otra pregunta Son mala onda Porque uno les escribe Y saluda Y no responden ¿Por qué son así? Recordemos que les dije ¿Cuál era el principal enemigo De los influencers? El tiempo Si a veces no tengo tiempo Ni siquiera para mi vida privada Si a veces me tengo que salir De la U para ir a reuniones Si a veces no voy al gimnasio Por ir a grabaciones Simplemente no tenemos Tanto tiempo Para estar contestando mensajes No es que no los querramos Obviamente nosotros Vivimos de ustedes No saben el cariño Y el agradecimiento Que les tengo de ustedes Porque les gusta mi contenido Porque me apoyan Porque me admiran Por lo que sea Pero aunque quisiera contestarle Un solo mensaje A las 45 mil personas Que me miran Es algo que toma muchísimo tiempo Y tomen en cuenta Que un influencer promedio No solo crea contenido En su plataforma más fuerte Tiene Facebook Twitter Instagram YouTube Y hasta TikToks hago Así que sumen todos los comentarios De todo el contenido Más los DMs Más los Whatsapps Más los mensajes de Facebook O sea Es muchísimo que contestar Así que si un influencer No te ha contestado No es que se la lleve Del muy muy Sino que simplemente También tenemos una vida Si yo les enseñara Solo mi DM de Instagram Se cagarían de la risa Y ustedes dirán Pinche Pablo agrandado Que no se queje Muy famoso El DM de Instagram Tiene un máximo de requests Son más 99 Ese máximo de requests Se refreshea cada mes Pongamos que me escriben 500 personas Si no logro contestar Esas 500 personas En ese mes Se va a borrar Y van a entrar Otros 500 personas Nunca he logrado vaciar El request de mi Instagram Y eso que soy yo No me imagino una persona Que tiene un millón de seguidores Ahora la otra parte Que le voy a unir Con esta pregunta ¿No te incomoda No poder salir tranquilo En público? Muchachos no me lo voy a llevar Aquí de Justin Bieber Y posiblemente Más de algún influencer Que está viendo este video Dirá este pinche Pablo Bien subido Bien subidote Porque a mi no me pasa esto Yo tengo muy claro Desde que empecé YouTube Al grupo objetivo Al que yo iba Obviamente mientras más creces Vas abarcando Diferentes grupos objetivos Pero yo siempre supe Que mi grupo objetivo principal Pues eran niñas O sea mujeres Entre 14 Hasta 25 años Porque yo sé que Muchas de ustedes Me miran porque No estoy tan feo Porque soy carismático Porque hablo lindo Porque las trato bien O sea que ese grupo objetivo Al que va Mario Ruiz Al que va Juan Pazurita Mario Bautista David Dobrik Y todos esos youtubers hombres Es un grupo objetivo Pues algo intenso Si son mucho De que si me miran una foto Que si me miran un autógrafo Que si me miran Que un abrazo por aquí Que un saludo Que sí Que no Que no sé qué Y aunque no lo crean Últimamente lo estoy notando Que hay más hombres que me miran Un aplauso Un aplauso Para los hombres Señoras también Viejitos también Hasta chuchos Me miran Bien vamos Creciendo Entonces a mi Pablo Villagran Si me pasa que Desde aproximadamente un año No hay una semana Que no me pagan una foto Suena mamón Pero no es mentira Para que les estaría mintiendo Que que gano yo Haciéndome aquí El muy cool Si me pasa bastante seguido De que voy a comer Con alguien Y me piden una foto Si me pasa bastante seguido Que voy con mi familia A caminar a algún lado Y me piden otra foto En la U En el colegio me pasaba O sea si Si me he tomado Muchísimas fotos Si no miren mis historias Destacadas en Instagram Ahí tengo una Que se llama Mi familia Y tengo un chingo de fotos Ahí con ustedes Y eso que dejé de subir fotos A esa historia Destacada desde hace como Un año Así que respondiendo tu pregunta Si es algo incómodo Pero es parte del chance Muchachos Yo no me voy a venir aquí De mamón A no darles una foto A no hablar un ratito Con ustedes A no ponerles atención Porque ustedes Son la base de lo que hago Porque ustedes Se toman el tiempo En ver mis videos En comentarme En escribirme En participar en lo que hago Ustedes son parte de mi familia Y por eso les llamo Familia Porque la familia Nunca te abandona Ahí va la siguiente pregunta Quisiera integrarme al medio Y admiro a ustedes Los jóvenes Que son parte De los saludos cordiales Con esta pregunta Voy a cerrar el video Porque me está quedando muy largo Tu persona Que quieres meterte al medio Si te vas a meter Porque crees Que ser influencer Está cool Y que recibir regalos Y trabajar con marcas Y solo grabar Tu vida Y que vas a estar En eventos tops Y que te van a pagar Y que es súper sencillo Ya te expliqué Que si es un trabajo Y no es tan fácil Y que tiene su lado negativo Al exponerte enfrente De una cámara Y subir de internet Estás propenso Pero propensísimo A recibir malos comentarios A recibir acoso A que tu vida privada Ya no es tan privada A que la gente que te rodea A veces está por interés Pasas pensando todo el tiempo En que tenés que crear contenido En que tenés que grabar En que tenés que ir a reuniones Yo ya no puedo Mucha Esto es cierto Y me voy a desahogar ahorita Yo no paso un solo día De mi vida Sin una vez pensar En que tengo que crear contenido A veces hasta sueño En que video voy a hacer En que idea voy a tener Para que no me olviden Porque el internet es así Un día estás aquí Y otro día te tiran El estrés existe Ni siquiera el colegio Ni la universidad Me había estresado Tanto como mi trabajo Paso todos los días Pensando en que les voy a crear Desde algo tan simple Como que historia voy a subir Para que tenga vistas Para que crea interacción Para que me compartan Hasta que video tengo que editar Hasta que reunión tengo que ir Hasta que cotización tengo que mandar Que mail tengo que ver Y eso sin contar Que mucha gente espera Muchísimas cosas de ti Les hablé muchas cosas malas Pero a mi me encanta mucho Es un trabajo que no cambiaría por nada Me encanta grabar videos Me encanta hablar un chingo Es más esto me va a costar Editarlo un putazo Porque está muy largo Pero no lo cambiaría por nada La satisfacción de ver a alguien Que le gusta mi video Los comentarios Los likes La satisfacción de que llega Alguien te abraza Y te diga Tu sos Pablo más 79 Tu sos el que haces videos No tiene precio mucha No tiene precio en serio Conocerlos en persona Me da esa satisfacción De que si son personas reales Que las personas que comentan Y comparten mis videos Si existen Y no saben lo increíble Que se siente eso Las oportunidades que he tenido Las experiencias que he vivido El conocimiento que tengo Mucha Conduzco un programa de televisión He viajado a diferentes lugares Del mundo gracias a esto He grabado videos Con más de 100 mil vistas Tengo muchísimos amigos del medio Que quiero muchísimo Y me han ayudado mucho Tengo la satisfacción De ayudar a muchas personas También en cumplir su sueño En seguir adelante En crear contenido Así es que esa es mi opinión Y mi experiencia Sobre los influencers Perdón que no metí todas las preguntas Pero me quedó larguísimo este video Ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Que es lo más importante Quiero oír su feedback Que piensan ustedes Posiblemente haga un live En Instagram Sobre este tema Y nos vemos En un próximo video Bye bye